Defender la alegría, como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría, como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, de los rupian caballeros y de la oportunidad. Defender la alegría, como una certidumbre, defender la alegría, como una cita, y de la muerte, de los parcos suicidas, y de los homicidas, y del dolor de estar absurdamente alegre. Defender la alegría, como algo inevitable, Defenderla del mar y las lágrimas tibias De las buenas costumbres y de los apellidos Del azar y también, también de la alegría También de la alegría También de la alegría También de la alegría Gracias por ver el video Gracias por ver el video